This is why Oye traicionera donde yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera donde yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando te quieres como te chiste Trata de cerrar la herida que me abriga Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera donde yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera donde yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma